¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo unboxing Este unboxing, más unboxing que nunca ¿Por qué? Porque lo digo yo, un paquete de Light Tape De Light Tape Así que... No tenéis ni idea de cómo tengo montado esto para que más o menos se escuche medio regular Porque el micrófono de la cámara ha muerto Así que bueno Vamos a abrirlo por aquí con mi cúter de puta madre He tenido muchos problemas con este paquete Muchos, muchos Tenía que haberme llegado el lunes Me iba a llegar el jueves Se equivocaron de... De dirección En fin Madre mía Qué ganas de que llegara Bueno, ya estáis viendo cositas Ya estáis viendo cositas Vamos a tirar del cúter Oh, madre mía Bueno, vamos a ir sacando cositas, ¿vale? Esto de aquí es un puzzle Que no sé si está hecho con madera o con piezas 3D Pero creo que de madera ¡Viene roto! ¡No me lo puedo creer! ¡Viene roto! Bueno, por suerte es madera Se puede pegar Pero vamos a lo que importa, ¿no? Vamos a poner esto por aquí A ver ¿Esto qué es? ¡Ah! Un... Un one long No sé si lo veréis A ver Un one long ¿Por qué me lo he pedido? Pues porque Me voy a comprar stickers Que es que se ilumina Y quiero un cubo que gire Un cubo barato Que gire bien A ver Vale, le hace falta obviamente Lubricante Le hace falta lubricante Y que se ajuste bien Pero bueno Ya todo el mundo conoce el one long Es un cubo Antiguillo Y bueno Así que Vamos a pasar al siguiente A ver Vamos a enfocar Vamos a enfocar esto ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tío! El... El... Este es el ax... El cubo de... El cubo de Fischer El cubo de Fischer Creo que es A ver ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Esto... Esto es magia A ver Vamos a hacer el... ¡Ja, ja! ¡Qué raro es de girar! Aunque no lo parezca Esto es... El... Esto es el patrón alternado ¿Eh? Tienes estos cortes así Tan... Tan raros Madre mía No sé ni cómo cogerlo Bueno, vamos al siguiente Anda Que nos podemos tirar aquí Toda la tarde Oh, mira Este es el MF-13 RS En el anterior unboxing Este es el cubo La versión mejorada Vale Viene súper lubricado Viene súper, súper lubricado Los colores Los veo correctos Este rojo Es un poco raro Pero correcto Vale Corte de espinas Bueno Corte inverso Muy bueno Me lo recomendaron Porque me dijeron Que era el mejor Eh... Cubo más barato Del mercado Viene súper lubricado ¿Eh? Me gusta Me gusta mucho Quería un cubo stickerless Que Los demás que tenía Son Los demás No me gustaban La verdad Madre mía Bueno pues Otro cubazo A la colección Vale Me está gustando Me está gustando esto Vamos a sacar esto Bueno Este cubo Es un Cyclone Boy Ya lo conocéis muchos Viene con este cubito De regalo Este no lo voy a abrir Por un simple motivo No es para mí Es para un amigo Así que Lo siento mucho Pero ese os vais a tener que aguantar Dos bolsitas Una en gris Y otra en negro Para guardar mis cubos Que me llevo a la calle Todos los días Este también es para mi amigo Pero este si lo puedo abrir Este no hay problema También da la misma marca MF3 Bueno este es MF2 Porque es un 2x2 Perfectamente Correcto A ver Corte de esquinas directo 45 grados Un poquito más Corte inverso Un poquito más De un cuadradito De hecho Podemos resolverlo aquí En un momento Yo lo resuelvo Pongo toda Pongo toda una cara De un color Bien hecha Y luego la opuesta Pues hago la permutación Tipo T Dos veces O una Depende Y ya está Voy un poquito rápido Porque La verdad es que Hay bastantes cubos Y no sé cuánto durará La batería Me gusta mucho esta caja Me mola un huevo Es un Skupe Skupe Shingseng Vale Este es para mi Fuera Viene en un plastiquito Pero me basura Viene bulk ¿Verdad? Sí Viene bulk En la caja Oh Viene Viene Súper lubricado Oh Me encanta Mecanismo de click Lo pongo ahí Porque ahí es donde Tengo el micro A ver Corte de esquinas Uff Espérate Es que no sé Ni cómo cogerlo Vale 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 Me gusta Me gusta Creo que si se hace Lo de Subo Joder No sé cómo cogerlo Subo Bueno no lo voy a hacer Paso Tiene un giro correcto Me gusta Es un cubo robusto Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Uff Ahí con el locotipo Madre mía Colores muy bonitos Fondo negro Obviamente Por favor Otro más Cuántos más tenemos Ya no sé ni los que he pedido Vale Este es el mismo cubo Que he sacado antes Pero este no es stickerless Vale Este es Con fondo negro Viene como Con una porquería Vale Esos cubos Son perfectos Para empezar Son rápidos Son buenos Son baratos Y para llevarlos A la calle O sea Por favor Colores muy correctos Muy normalitos Me gustan A ver O el floppy No sé cómo girará La verdad Bastante barato El patrón alternado Bueno Gira bien Este es el que se puede Sí Este se puede Desacoplar Las estructuras Pero no puede girar Independientemente Estas piezas Vale Madre mía Mola mucho Mola Mola mucho Bueno Por aquí tengo Botitos de lubricante De la marca Mofangy Que valían Ochenta y pico céntimos Y bueno La decadencia Absoluta Y bueno Este ya es El máximo Del máximo El que más ganaste Tenía de tener Eh Cuter Por favor Nunca he tenido Un cubo tan grande Y madre mía Uf Me lo esperaba Más grande Esto es Mortal Ahora gira Muy bien Tira muy bien Tira muy bien También de la misma marca Mf Pesa un montón O no pesa Pesa muchísimo más Que Bueno Bueno pues Nos vamos a despedir Aquí Con este cubo Así que bueno Espero que os haya gustado Dadle un like Si os ha gustado Dadle un dislike Si no os ha gustado Gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!